Bueno, este es mi primer día en Indianapolis. Está haciendo mucho frío. Muy linda ciudad. Edificaciones hermosas. Bueno, vamos a pasar aquí. Bueno, según este mapa, debo estar ubicado en Monument Safeway. Hermoso. Bueno. No, 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 no. No hay nada mejor para una gripa y en este frío tremendo que tomarse. Oh, sí señor, este es el lugar. Y en esta visita a Indianapolis no podía faltar un buen trío de jazz. Sí señor. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y terminamos este recorrido frío con el teatro de la Orquesta Sinfónica de Indianapolis. Bueno, aquí vemos la programación. Aquí tenemos leche de bala. Y aquí tenemos un concierto de la inclusión. Buena programación. Más lugares hermosos. Muy linda esta recorrida. Definitivamente uno de los lugares más hermosos que haya conocido. Vamos a entrar a Indiana Jones Reuters Center. Vamos a entrar a Indiana Jones Reuters Center. Espectacular. ¡Gracias! 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 Bueno, terminó el recorrido por hoy. Hermoso. Indianapolis. Muy lindo. Ahora A tomarnos un buen café Ya no podemos más Esto ha sido Muy complicado Bueno, para este frío No queda más Que tomarnos Oh, Dios Un buen café Qué mejor lugar Hard Rock Café Así será Listo Estamos en Hard Rock Café Wow, por lo menos está Buena calipación Lindo este lugar Tenemos por aquí Listo Ahora sí a disfrutar Un buen café Terminó el recorrido Mucho frío Bueno, ya tenemos el mapa Creo que logramos recorrer La mayor cantidad posible De lugares Bueno Esperemos a ver si mañana Se puede recorrer otro poco Pero Por hoy estuvo suficiente Apreciemos un poco Este lindo lugar A Rock Café Muchas fotos Muchos autógrafos De todo Linda experiencia ¡Gracias!